hola chicas bienvenidos nuevamente a mi canal soy daniela gracias por estar en otro vídeo conmigo hoy hablaremos sobre cómo hacer que las tendencias 2024 las puedas utilizar inmediatamente trucos fáciles cómo incorporarlas a lo que ya tienes o simplemente añadiendo una cosita es cómo hacer que la moda 2024 funcione para el guardarropa que ya tienes haciendo algunos detallitos así que hablaremos un poquito de todo seguramente en el haber de sus armarios es decir en esos armarios debe de haber por ahí una cangurera que bueno en el idioma de la moda sería el belt pack o sea esa esa riñonera y bueno yo en este caso me hice de unas porque tengo las formales que les he enseñado prácticamente toda la vida que son las mismas de zara y bueno compré ahorita en mi viaje compré estas de lululemon que me encantaron que bueno obviamente aquí somos tres mujeres entonces pues aquí se necesitan no y bueno una versión muy linda es algo que sea un poquito deportivo creo que es algo que todas por ahí tenemos y la idea es solamente ponerte la cruzada e incorporarla a cualquier outfit que tú ya tengas que sea un poquito más formal es decir te puede elevar el look y no necesariamente tiene que ser algo en piel puede ser también algo en un textil similar que es algo más deportivo y creo que también le da una especie como de textura cambio le quita el aburrimiento y te hace algo así como el sport chic o sea te sigues viendo elegante pero también chic y también sport no entonces pueden incorporar algo de este estilo no necesitas ser esta marca hay absolutamente ahora sí que en todas las tiendas hay algo muy similar que puedes incorporar y se vuelve como un bolso bastante básico se me hace como muy cómodo porque tienes ahí todo a la mano y pues tamaños hay miles de tamaños otra de las modas 2024 que también son muy fáciles de utilizar y bueno son los cinturones ahora estamos en la era del cinturón y creo que esto tiene relación un poquito sobre que venimos de lo oversize nos venimos de utilizar prendas grandes trajes pues grandes y anchos y ahora nos estamos como acinturando un poquito entonces toda la función de estos cinturón cinturones es por ejemplo si viste mi vídeo del jueves seguramente sabrás de lo que te estoy hablando si no te lo dejo al final de todas maneras estos cinturones te van a ayudar a acinturar esas figuras que tenemos en carácter de oversize no por ejemplo los blazers que tengas grandes y que ahora viene la tendencia más pegadita pues tampoco es necesario que inmediatamente ya te hagas de uno no puedes tener viejitos que es lo que yo voy a hacer voy a sacar mis blazers viejitos entallados porque yo se los guardo que sé que van a regresar y bueno los oversize no es que los vaya a guardar simplemente me los enrollo y les pongo un cinturón esto les da un look súper moderno un street style súper lindo te ves novedosa y la verdad se ve como si supieras que sabes hacer algo muy estilo fashionista no algo muy muy de pasarela así que bueno el cinturón está en temporada cómo puedes incorporar la tendencia preppy inmediatamente y aparte no gastar la tendencia preppy viene obviamente de la tendencia clásica de old money style todas estas tendencias que vimos de vernos como muy clásicas no pero una de las cosas que vienen muy muy puntuales es tener por ejemplo un suéter en los hombros que no está novedoso simplemente es que ahora se va a ver mucho y esto hace que le dé un poquito de un look más con onda un look más actualizado a un look tan clásico no sigue siendo clásico pero tiene como otra capa y estilo entonces puedes amarrar tu suéter y no solamente dejarlo caer lo puedes amarrar te lo puedes cruzar como si fuera una riñonera o como si estás belt packs que también hace alusión a una belt pack y le va a dar muchísimo estilo a tu outfit y vas a estar muy en tendencia y prácticamente lo tienes ahí esta tendencia básicamente la tienes ahí guardada si bien toda la vida chicas han venido las flores no sé si recuerdan que de repente les digo flores más chicas rosas flores más grandes bueno si ahora estamos en la época de las flores más grandes y bueno eso no quiere decir que a fuerzas tengas que agrandar tus flores no utilizar algo floreado pues siempre va a estar en tendencia ahora si bien lo veremos también muy en estampados embordados y también lo veremos en zonas localizadas o sea no en todos lados pero claro de estas prendas las tienes ya en tu guardar ropa y si eres como yo guarda algo de hace 20 años sabrán que también tengo este tipo de prendas no la pueden la puedes tener como estampado como bordado o simplemente como esos blazers que compramos hace unos años yo recuerdo tener uno vuelvo a buscar de h&m con flores que es oscuro y que ahora pues la verdad se va a ver súper actual y tampoco es necesario pues puedes gastar mucho ahora si no tienes nada y vives de lisos pues a lo mejor compraste una de estas flores grandes o puedes adaptar un broche con una flor grande encima de una solapa y ya estás a la moda así que esta moda de las flores grandes la puedes interpretar como también un bolso con flores grandes o sea hay como muchas maneras o un vestido con plantas grandes también se puede interpretar de esa manera hablemos chicas también de esta tendencia que es la metálica claro yo creo que todas en algún momento ya tenemos algo plateado ya sea algún bolso puedes tener tus pantalones plateados no lo creo que no todo mundo los compró yo sí me encantan de hecho en instagram les enseñé cómo los utilizaba con un suéter pues oversize gris porque los míos son como unos cargos y bueno creo que de alguna manera este está esta situación plateada puedes tener unos pumps puedes tener un bolso o sea lo puedes hacer súper fácil si no eres extremista como yo de utilizar unos pantalones plateados o unos converse plateados puedes tener un bolso plateado que seguramente utilizadas ya sea para situaciones formales o para bodas entonces no siempre tiene que ser ropa puede ser un accesorio con un bolso plateado incorporado a cualquier look monocromático vas a ir genial y está súper súper fácil si no eres tú alguien de tu familia seguramente tiene un bolso plateado que te preste y finalmente pues a las que guste o no les guste las transparencias pues están a todo este 2024 es decir las veremos prácticamente durante todo el año veremos estas transparencias pero cómo las puedes incorporar y cómo puedes hacer que se vean pues elegantes que no tengas que gastar pues básicamente sería ya sea alguna forma de encaje una forma de encaje ya tiene una transparencia incorporada puede ser algo de mesh que lo puedas utilizar por debajo de alguna prenda o enseñando un poquito de mesh puedes utilizar por ejemplo una falda de tul que de alguna manera también tiene ciertas transparencias creo que el efecto transparencia va a venir como muy general y también lo vas a poder aplicar de muchas maneras esa es una manera de darle piso a una de las tendencias que muchas veces decimos bueno yo no voy a ir desnuda no voy a ir a la calle con el bra que se me transparente porque a lo mejor no es mi idea o no es mi estilo a lo mejor si no está mal pero bueno depende de donde vivas y también lo que se utiliza pero lo que sí creo es que entre el encaje y el mesh puedes tener por ahí algo que pueda dar alusión a una transparencia entonces bueno es otra tendencia que está ahí y la puedes hacer tan elegante y sofisticada como tú quieras y bueno chicas espero que este vídeo les haya dado una idea de que entre el beauty la belleza los accesorios y la ropa podemos ya utilizar inmediatamente estas tendencias del 2024 no tenemos que esperar a que todo todas las tiendas le den la vuelta a toda la ropa creo que son cosas que ya podemos utilizar y que las tienes en tu armario obviamente voy a dejarles algunos enlaces aquí en en el en la cajita de descripción para las que quieran algo que les pueda funcionar lo hago con muchísimo gusto mil gracias por haberse quedado hasta el final si eres nueva y quieres empezar este 2024 conmigo viendo moda belleza estilo de vida y absolutamente todo pues le agradezco chicas anuncio los martes si tengo blog o vídeo de belleza que compartir siempre 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 va a ser los martes para no estarnos haciendo bolas si es el martes o es el viernes siempre van a ser los martes así que chicas puede ser martes de belleza martes de blog o simplemente jueves y domingos que eso siempre 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 estarán seguros mil gracias por haberse quedado hasta el final de este vídeo les mando un beso cuídense mucho y nos vemos en mi próximo vídeo chau chau